Con un joye en la boca, así la Jordan vamos en chanclas Yo me lleno a la panza con la música, la placa Las cosas que no cambian son los que más me tapan La pasión blanca, yo soy líder de la banda Contra el equipo que no canta... Aquí estamos, gente actuando en el tubo Petit Biberi, la puta cosa Con un beat que flipa Dale, dale Bueno, estamos en una nueva reacción, gente, ya sabéis Canal de reacciones, canal de freestyle, canal de vlog Canal de todo, vamos, variedad Y hoy vamos a reaccionar a... Estamos en el aire, ¿vale? de Santa Grifa Santa Grifa Te llevamos aquí nuestro grupito de los favoritos, ¿no? Y vamos a reaccionar a este tema, ¿vale? Estamos en el aire, 28 millones de visitas Un vídeo bastante apoyado A la gente le mola Y vamos a darle, va Tres minutitos de tema Y bueno, está bien Centra un poco más Vamos a ello, gente, ¿eh? Vamos a ello I'm making peceras, why they're talking, talking shit I don't give a fuck Don't waste my time for it López Lóriga Me la pego Lórez de Muel es un pendejo ¿En serio? No lo ve nadie Nadie A ver, putz Ya estamos en el aire A mí sí ¿Has visto? Estaba como delinquiendo Ha ido a robar la cámara de seguridad Y eh Y pilla Y se graba Y ahora empieza a rapando O sea Es una manera de demostrar que Que es humilde Pero su pasión es el rap Entienden, ¿no? Una combinación de todo, vamos Está muy buena Este es uno de los típicos raps así rápidos, ¿no? En plan Que lo suelta todo ahí de golpe Y va variando ahí con las tomas A ratos con sus homies A ratos con sus chavales Y bueno, va cambiando En cuanto al audiovisual Va bien Está guapo de momento, sí, sí Y ese es por la nopalera Y cuida a su novia Que anda de infiel la culera Sigue suantando la rima Que pega más y se tronando cocinas Acuerdo que mucho se nota Que soy callejero rapero de esquina Sácalo poncha, lo corta Lo prende, lo rola De la hierba fina Porque yo quiero seguir Cuoturreando, pistando Y picando vagina Últimamente se queja la gente En mi comportamiento Me va a alegar El tipo en mi vida Tranquilo con una y con otra sonrisa Haciendo desmadres Que uno le pide ¿Viste? No, no ¿Quién es el que ha cantado ahora? No lo conozco No sé Bueno, gente Como siempre, ya sabéis Dejadlo en los comentarios Hay muchos integrantes, tío Sí, hay muchísimos Yo he visto muchísimos Y me hago un lío O sea, a los que ya me has escuchado Más habitual, ¿vale? Pues ya los conozco Y ya me sé sus nombres y tal Y su manera de rapear Pero este, por ejemplo Es nuevo para mí Sí, es muy grande Pero me gusta, ¿eh? En plan Tiene Santa Grifa tiene temas así tranquilillos Y otros temas así medio acelerados Como otros temas más Como el que hemos reaccionado hace un rato El de Fly Up Con buena edición, ¿sabes? Esta, esta, bueno Pues se lo combina a mí, la verdad No se lo combina a mí No se ha dicho nada a nadie Ando tumbado como Lowrider Quieres fumarte sobre Skyler Vamos al Tegu Pa' que nos bailes Dicen que soy mujeriego Que como le hago No tengo dinero Si fumo mujer o pues vale su credo Me sigo drogando en el país entero Los guachos me bajan a punta del fierro Les digo no mames No, soy un rapero Me dicen Simón Te toca la revisión, cabrón Pero si me encuentran el leñón Le doy un guión Me subo al avión Le sigo el tesón A la guita no mostrando su vida No tomando el Tite Que me oficia ahora hasta ahí fumando Este por ejemplo Que es el que ha cantado justo antes Este es uno nuevo Este es otro Por ejemplo No se, hay muchísimos Y nos flipa O sea, en verdad Cada uno tiene su estilo de cantar Y eso es lo que mola de Humuro Pues sabes Cada uno su manera de ser Su manera de rapear Y eso está bastante fino La verdad Y es muy grande Hay bastante gente O sea, que son purrantes Sí, sí La madre con la escoba Increíble Ya ves Está muy nuda Este tampoco lo conozco O sea Es que nunca lo he visto a este A lo mejor los otros me pueden sonar De haberlos visto ahí en grupo En algún tema Pero este tampoco tengo ni idea Así con la barba No había ¿Te acuerdas el primo de Yusak? ¿Tú crees que sí? No No, creo que no No, tenía una forma Diferente de cantar No sé, pero Me he fijado en una cosa En un detalle Que en este tema Como que Las transiciones que hacen Es mucho de girar la cámara De ponerla como del revés Pum Y aparece otra escena Y otra ¿Sabes? Otra toma ¿Sabes? No sé Como que todo lo suyo Lo hace por... O sea, como Que nos falte comida en mi casa ¿Sabes? De los nuestros Bien mantenidos He visto pocas veces Que se utiliza esta manera Yo creo que es muy original Y algo que nunca hemos visto ¿Qué manera? ¿Qué manera? O sea El hecho de pillar una... Que todo tiene sentido Porque al principio La había robado Ah, sí, sí, sí Una GoPro Sí, sí, sí La había robado Y ahí es cuando... No sé Está guapo eso Eso de pillar una cámara Pum Y empezar a grabar Como su tema ¿Sabes? Bienvenidos a la pinche ciudad del terror Ando rotando con todo el bandón En este lugar Se siente el pinche calor Se sepa el sudor Cuando cae A dormir en el aire Cuando no jai Pero a la morra Le quito los chas Se los quito en cortina Yo tengo tu medicina Que convierte a... ¿Eso es el regos? No sé, no sé No tengo ni idea ¿El del payaso? ¿Y este, el que está cantando ahora? No sé Es el... Es el Wafa Ah, vale, vale ¿Recuerdas? Sí En el tiempo reaccionó ¿Este se lo conocemos? ¿Seguro? Sí, sí, sí Yo diría vamos Bueno, da igual Si no se equivocamos Hacen normales ¿Qué? Han salido muchos cantores ¿Qué? Wafa, Rebos, Yusak El primo de Yusak Eso no sabemos Esos cuatro, ¿verdad? Ah, no Y el que... El Torder Ah, vale Sí, sí, sí Es verdad Ese... Ese tema no se cantó En verdad Sí, sí, sí Divina es que aquí Pura mota fina Me llega el topo a la vecina Del humo de tu pinche hermana Por la mariguala Que fuma conmigo Toda la madrugada ¿Los pelos bandos o no? Totalmente ¿Por qué se fue? ¿Quién lo correo? ¿Por qué? Ah, pero el millón Pero el millón Ya, pero este no va a rapear, ¿no? No, no tiene pinta Esto... Esto es el final, ya No sé, todos Como... Yo lo he destacado El videoclip, ¿vale? Por dos cosas No, perdón Por tres, ¿vale? Lo que has dicho Desde el principio De así como medio humilde Que, por ejemplo En ese momento No tienen cámara La pillan Y ya lo hacen así Improvisado Grabando el tema Segundo Por los efectos Y las transiciones Las transiciones estas De girar tanto a la cámara Que aparece un cantante ¿Sabes? Al cambiar Y... Y tercero por... ¿Qué va a decir? Por el... Sí, por la rapidez De cantar, ¿sabes? Que todo el videoclip Y todo el tema Ha sido como cantando rápido De todos los cantantes, ¿eh? Y bueno, no sé Es un tema diferente, ¿vale? Que vemos de Santa Garifa Está... Ha estado bastante fino Y bueno, eso Eso es lo que tengo a destacar Con propia decisión Según esto, Platón Cando samba Está despleado Está Esta producción, ¿no? Sí, está como trabajando Ah, eso sí Me gusta porque lo hacen Todo como muy real Ahí en su casa Se pone a grabar la toma Tal Este... Este es el último ¿Este? Es el productor Es el productor, ¿no? Ya ves Y como que... Está grabado el videoclip Y luego sale como él Como que lo va a editar Tal Sí, sí Eso está bastante bien visto Eso aún no lo habíamos visto Al salir el productor Aún no lo habíamos visto En ningún tema, ¿no? Kiko Vito ¿Te lo recuerdas? El Kiko El Kiko Kiko Vito, hermano Ya ves Pues nada, gente Estamos en el aire De Santa Grifa Ya sabéis Podéis pasaros por su canal Como siempre Moreno... El Moreno TV Moreno Reaction, ¿vale? Moreno Reaction Otro canal de reacciones Y nada, gente Algo que... Un resumen así Que puedas hacer Del video Del video De tu opinión Voy a decirte una cosa Dime, dime No me vas a dar claro Realmente Aquí teníamos regos Luego tal, otro artista Regos, 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 regos Tal, 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 tal Esta Esta es mi parte favorita La parte más top, ¿vale? Ya ves Es que ha sido como muy... Es que... Ponla si quieres, eh Ponla, ponla Esta... En el... Te voy a ir maldición En mi tropa Toda la flota Yo tope que sigo fumando mota En el barrio En la casa En la calle En la esquina Me vale madre Y se enoja Hostia, dice... Es que la entrada que mete Se pone ahí en el coche Con todo su... Ojo porque... No me acabo de fijar Dice... Me vale madre Que no me vale madre Es como en México Me da igual Sí, sí, sí ¿Y quién hay aquí? Eh... Son madres Pero luego también había Una frase que había... ¿No, dos sillas? Me vale madre, madre Pero... Me refiero que luego también había Como una toma Que decía... Como que estaba subiendo La música a tope Porque los vecinos Me dejaban o así Y yo me... También me había llegado A pensar que esa era Una vecina suya O del barrio De por ahí No, era su madre Porque dice ahí Me vale madre Ay, no, no estaba grabando ¿Eh? Hasta la voy a grabar La voy a grabar antes Igual, igual Bueno, gente Ahora sí Aquí vamos a despedir el vídeo ¿Vale? Espero que os sea gustado Como siempre O podéis dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Si no, pues... Escucharme, compás Ser reales Y dejar un dislike Si no os ha gustado el vídeo ¿Vale? Hay que decirlo también Y nada, gente Ya vosotros sabéis Seis moreno en la casa Así que nada Con el pelo Con el pelo Con el pelo Ay, no, no Te has que atacar tú ¿Qué te pasa? Párate, párate